Bienvenidos a Palabras Interminables, yo soy Ibonet, promotora de lectura del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia y hoy compartiremos con ustedes el resultado del cadáver exquisito que construyeron quienes aceptaron nuestra invitación. Esperamos que lo disfruten. Estando ya sentada en una roca al lado de la quebrada, ve correr velozmente a un ser extraño, asustada y nerviosa pregunta, ¿Quién anda ahí? Este es mi espacio, solo yo puedo estar acá. Y repite la pregunta, ¿Quién anda ahí? Yo solo corría velozmente porque sentía que había algo detrás de mí queriendo atraparme, sin embargo no veía nada a kilómetros de distancia, hasta que llegué a una quebrada y escuché una voz femenina que me decía, ¿Quién anda ahí? Solo escuchaba esa pregunta en el aire, ¿Quién anda ahí? Sentí como el frío recorría mi piel y buscaba el lugar de donde salía esa voz. Sentía que la voz era aterradora y como si ya no fuese mi desgracia algo grande, veo que de la quebrada se asoma una mano con poco pelo, verde, con heridas, aclamando mi ayuda. Pensé ayudarlo, pero al dar el primer paso mi pie quedó atrapado junto a la mano. Me sentí aterrada, casi no podía entender lo que estaba sucediendo. No quería saber a quién pertenecía esa mano que pedía mi ayuda, ni mucho menos por qué era verde, que le había provocado las heridas. Intenté zafar mi pie y me di cuenta de que por haberme tomado por sorpresa no había podido analizar bien la situación. Me calmé, miré detenidamente su mano y pude observar que no se parecía a nada que hubiera visto en mi vida. Su color verde no lucía artificial, daba la impresión de ser su tono de piel natural. Decidí calmarme, respirar lento para procesar lo sucedido. La pregunta se repetía y retumbaba entre las rocas. Noté entonces que la mano del agua que era verde y lastimada, se movía ágil en busca de algo que agarrara. Mi cuerpo no quería moverse, era cada vez más pesado. Pronto noté que al ver mi mano, también era verde. Esta historia aún no acaba. ¿Te animas a terminarla? Si aceptas esta invitación, mándanos un mensaje o escríbenos acá un comentario con el final que propones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!